Dos de los 42 presuntos sicarios que fallecieron el viernes 22 de mayo durante un enfrentamiento con policías federales en Tanuato, Michoacán, eran ex-elementos de la Policía Municipal de Zapotlán del Rey en el estado de Jalisco. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán informaron que hasta el momento solo el cuerpo de uno de los agentes ha sido reclamado por sus familiares, mientras que otros siguen el servicio médico forense, al igual que otros tres que están en calidad de desconocidos. A nueve días del proceso electoral, la seguridad en los municipios michoacanos colindantes con el estado de Jalisco ha sido reforzada durante los últimos días, igual que la región de Tierra Caliente y zona limítrofe con Estado de México y Guerrero. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.